No te no me quieres, eso no me importa No te no me quieres, eso no me importa Tú no sabes que te quiero, cuento de la vida Tú no sabes que te quiero, cuento de la vida Tú no sabes que te quiero, cuento de la vida Tú no te no me puedes, tú no teинаres Tú no sabes que te quiero, cuento de la vida Tú no sabes que te quiero, cuento de la vida ¡Gracias! ¡Gracias! Les presento Gastronomía de la Comunidad Villa Futani. Por acá tenemos, parece un buñuelo hecho de la harina de quinoa, se llama caraciña. ¿Qué tal esta galleta andina, amigos? ¡Wow! ¡Impresionante! Y también tenemos por acá un buñuelo. Y pues les presento este platito. ¿Qué tal, amigos? Un buñuelo. Delicioso. Gastronomía de esta comunidad. Lo vemos. Caraciña. Galleta andina de quinoa. ¡Quiz piña! Muy rico. Delicioso. Buñuelo. Provechito, amigos.